Tuve un amor y se fue pero volvió para vivir junto a mi toda la vida Contigo seré feliz, le dije yo, y para siempre serás mi consentida Nuestro romance duró poquitos días, el 10 de enero se fue, no sé pa' dónde Pero qué triste se ve llorar un hombre, una mujer me dejó sin alegría La vi llorando con mucha pena, a veces pienso que tú eres mala Por tu nobleza yo sé de que eres buena, pero por qué me dejas herida el alma Le pediré al presidente de Venezuela Que te persigan allá, por dónde vayas, que no te dejen cruzar por la frontera Porque mi vida sin ti no vale nada El día que yo te llevé pa' la montaña, tú te alejaste de mí por mi pobreza Y me dejaste un dolor dentro del alma, tú sacrificas mi amor por la riqueza Tú no me quieres, es la razón, mejor así que no me quieras Yo solamente te di mi corazón, que te bendiga mi Dios, linda morena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!